El juego de la carrera de sacos y el juego de el globo por parejas, el globo por parejas. Pueden participar todos los mayores de 100 años, digo de 18 años. A ver los que vayan a partir para la carrera de sacos, que vengan pagar todos los jóvenes esa peña que hay por ahí. Vamos a hacer categoría, sí. Venga, los que se quieran apuntar. Hola, venga, ponen ahí los cubatas, que con cubatas no se pueden. Primero, categoría de 18 a 25. Categoría de 18 a 25. Bueno, hay que separarse de ahí, porque van a ir hasta el palo, hasta la línea del palo y vuelta. Los de 18 a 25, ahora. Retírense de la braña, para atrás. Todo el mundo a la altura de las columnas, de las columnas de los micro. Tienen que ir rectos para allá. Que haya un juez ahí al lado del palo para que lleguen hasta el palo. No, es que no sabemos dónde están, estaban aquí. Ah, sí, sí. Dale a Esther. Esther los está buscando. A ver. Quietos, 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 listos, eh, quietos, atrás. Ya. Y vuelta, eh. Y vuelta. Y vuelta. Quieto. Nano, campeón, Nano, campeón. Nano, campeón, sí, señor. Nano ha llevado el primero. Nano, premio para Nano. Bueno, dale unas golosinas. Ja, 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 ja. Bueno, un cubata, un cubata. Bueno, no podemos promocionar el alcohol. Hay que darles... Está aquí, está aquí, aquí detrás. ¿Dónde están las golosinas? Ahí, otra vez. Bueno. De 25 en adelante. De 25 en adelante. Que se venga ese joven, para acá. No, no, no vale abrirle por abajo, eh. Yo veo que sois peligrosos vosotros. Cogerá esa cosa ahí también. Uno de esos, ahí, poneros ahí. A ver, esos niños pequeños para atrás. Y aquellos mayores también. Venga. Cristi, no participas. Venga, deja la cámara. Coge un saco. Coge un saco de aquí. Sí, sí, cabéis, sí, cabéis, sí. A ver, todos en la línea, por favor, de la piedra, de las columnas, de las columnas. Y hay que ir, eh. No hay que dar la vuelta al palo. Hay que ir hasta el palo y volver rectos. Rectos. No van a hacer trampas, eh. Eh. Bueno, las mujeres salen como en golf. Salen dos metros más adelante. Bien. Dos hoyos más adelante. ¿Listos? Quietos, quietos. Que los veo peligrosos. Más atrás, más atrás. Esos dos, más atrás. Ya. Aquí, vuelta, 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 vuelta. Eh, 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 eh. Ese Cristi ha ganado. Segundo y tercero. Quietos, quietos. Segundo y tercero. Muy bien. Cristi, campeón. Venga, un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte. Muy bien. Estamos recuperando. Los juegos tradicionales. Sí, señor. Los regalos. Que vengan los campeones. A ver. De 40 a 110. ¿Hay alguno que quiera participar? De 40 a 100. Necesitamos para el juego siguiente. Parejas. Parejas que tengan que llevar el globo en la frente sin agarrarlo. Gracias. Sí. No. Bueno, estos cuatro. Venga, sí, que corran estos cuatro. Que van a participar en los globos. En los globos. Globos por parejas. Globos por parejas. Globos por parejas. Esther, vete dando un globo por pareja para hacer la carrera sin tocar el globo. Las manos atrás. Si se cae el globo, hay que volver al principio. No vale seguir. Hay que volver al principio. Coger un globo, Cristi. Coger un globo. Sí. Con la frente. Entonces, hacemos dos relevos. O sea, hacemos dos grupos. Y luego se enfrentan los tres primeros contra los tres primeros del grupo siguiente. Esperad, esperad. Esperad. A ver, Esther. Hay que organizar esto. Bien. Primera carrera. Parejas. Parejas de 18 a 25. Y menores de 18 también. De 18 a 25. Hijo, déjalo ahí. ¿Qué? Bueno, pues, eh. Digo de 18 o de 17 o 16. Para abajo, para abajo. Y los de 25 en adelante, luego. Ah, ah, ah. A ver, a ver, a ver. Los de la carrera más atrás. Tienen que ponerse a la altura de la piedra segunda. Ir y volver. Ir y volver. No vale coger el globo con la mano. Si se cae, hay que volver a empezar. ¿De acuerdo? ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Listos? ¿No vale? ¿No vale? Nano y David. Han ganado Nano y David. Ahora. Nano y David y luego han sido estos. Ah, ¿cuál es la siguiente tanda, eh? ¿Cuál es la siguiente tanda? Ah. Eh, eh, que este que lo está mordiendo. A ver, los jueces. Los jueces. Fredín, ponte ahí. Que te veo. Camberro. Eh, separaros un poquito más. Para no chocaros. Separaros. Eh, eh, eh. A ver, Nicoleta, más atrás. Más atrás todos. Más acá. Más acá, Cristi. Eh, que dejen el sitio libre. Que dejen el sitio libre. Ahí para correr. Eh. Echales para atrás. ¿Listos? Ya. Eh, a empezar. Eh, a empezar. Eh, a empezar. Bien. Campeón, Cristi. Dos y tres. Estos tres. Vosotros. Vosotras. Vosotras. Estos y Cristi. Los demás fuera. Los demás fuera. Los tres que han ganado antes. No, 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 no. Los tres ganadores. No, 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 no. No, no, no. Han sido Cristi. Han sido esta señora que está aquí. Y, bueno, esta chica. Esta chica de 17 y la de 18. Y dos de 19. ¿Qué hay aquí? Bien. Los que habéis ganado antes y ahora, os ponéis ahí otra vez. Los demás fuera. Ahí. Un poco más acá. Eh, vosotros. Un poquito más allá. A ver, dejar hueco. Más atrás. Listos. Eh, aquí, eh, quieto, quieto, quieto. No vale al que se le caiga el globo, empieza, eh. No vale seguir. Eh, con la frente. ¿Listos? ¡Ya! ¡Eh, ganadores! ¡Ganadores! Segundos. Segundos y tercero, Cris. Ganadores, Nano y este. Eh, damos por finalizado la sesión de juegos para los mayores. ¿De acuerdo? Nano y David, ¿no? Nano y David. Campeones totales. ¡Él! ¡Cristi! ¡Para acá, premio! ¡Premio! ¿Eh? ¿Qué juego hacemos? Caballo y caballero, pero ahí tiene que ser gente que tenga un poco de... Sí. Sí, ahora te le doy. Bueno, ¿queréis que hagamos el de caballo? ¿Preparados? Último juego. Luego le traes en carretilla, eh. Separados. Eh, eh. Atrás, atrás, atrás. Caballo, atrás. Hay que salir desde abajo. Hay que salir desde abajo. Desde abajo. Separados más. Iros vosotros para allá. Otros un poquito más para allá. Vosotros un poquito más ahí. Ahí, ahí. Que estén a la misma altura. Que estén a la misma altura. ¿Listos? ¡Ya! Carretilla. Carretilla. Habéis quedado muertos hoy. Carretilla. Carretilla. ¡Campeones aquí! ¡Campeones segundos aquí! ¡Campeones! 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 Premios. Premios para los ganadores. ¿Está bien? ¿Os habéis quedado trabados? Bueno. Jóvenes y jóvenes. Se han acabado los juegos para los mayores. Continuamos. Ahora, enseguida, Mar Jesús y su acordeón. El diseño.